Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti, toda una vida Estaría mimando, estaría cuidando Cómo cuido a mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, que eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, que eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo